¿Y qué tengo que comer si ya estoy en diálisis? Es la pregunta recurrente que todos tienen. Es muy importante que limites ciertas cosas que todos ya sabemos, pero que las vamos a repasar. Número 1. Tienes que restringir los líquidos. ¿Cómo calcular los líquidos? Primero tienes que saber cuánto orinas. Y si orinas poco, ¿cuánto orinas? Tomando cantidades máximas de diurético. De tal suerte que si ya con diurético y todo tú orinas un litro, puedes consumir un litro de agua al día o un poco más. Siguiente cosa. Restringe el sodio. El sodio podría hacer que ganes líquidos y que te hipertenses más. Y bueno, otras complicaciones asociadas a la sobrecarga de líquidos y la hipertensión. Restringe más no lo quites por completo. Restringe también el potasio. Acuérdate que es peligroso. El potasio puede parar hasta el corazón. Sin embargo, tampoco lo debes de quitar. Por completo, acude a tu nutriólogo para que él te lo ajuste. Acuérdate que alimentos como el plátano, papas, jitomate, son los que siempre perseguimos por el potasio alto.